Guadalajara, Guadalajara Bella ciudad de México, eres como una diosa, única como el mar Con sus mujeres lindas, madre del gran mariachi, eres rica de verdad El mariachi ha nacido, los bailables y el beso año Las canciones más bonitas, que no tiene mi rival Con sus chiados bien plantados, muy formal y muy valientes Y con mis canarias en paz, con talento natural ¡Juro que sí! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Y hizo Dios un sárape borrado de sol Y en el cielo un sombrero de este árbol dio Luego formó las escuelas con hilos estrechias Y así a mi tierra visió ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! 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 ¡Qué bonita Ay, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra a su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin paz Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda Qué linda es